¡Hola mis amores! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien, espero que todos os encontréis muy bien. Hoy traigo este maquillaje en colaboración con el grupo You Ladies. Es un homenaje a películas Disney, ¿vale? A mí me ha tocado la bella. Me perdonáis por el pelo, he intentado hacerme la tenazdilla, pero mi pelo es muy reverde para eso. No se me queda el rizo. Así que bueno, esto es una bella un poco light de pelo. Y bueno, esta es la recreación de mi maquillaje de bella. Espero que os guste, os voy a dejar con el paso a paso. Y nos vemos al final del vídeo. ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!